hola 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 bienvenidos a mi canal nuevamente le traigo este videíto es sobre cómo hacer la almendra voy a estar utilizando como pueden ver aquí el cover pink no sé si se puede apreciar bien de ross neos ross rosses neo usen rosa aquí pero no es es rosses neo ok a su acrílico ya me lo envió en estos días voy a arreglar esto equivoco si no meto la pata todo el tiempo voy a estar utilizando el vasito de monómero que me regaló mi amiguita mossy nails ella me lo envió cuando tú metes el acrílico disculpen es que no no puedo estar haciendo el mismo vídeo todo el tiempo pero aprovecho para que lo acabo de dejar ahí sin sin monómero y no lo limpie ok lo moja yo lo mojo escurro un poquito y le paso no lo paso fuerte suave si le queda algún residuo como ahora aquí hoy yo no lo limpia ayer ok se va a salir es algo suave no es que bien aún así en él no es algo suave para que sus celdas no tenga nada lo que como pueden ver no tienen nada yo siempre estoy pendiente a eso con mis pinceles para tu sacar el aire tú lo sumerges completo como si le fueras a abrir un abanico entonces golpea golpea ya lo ya le sacaste el aire una vez ya no tiene que estar sacándole el aire cada vez que metas el pincel ok es así que se limpia que se mete el pincel la bolita de corote o la canica ok o bulones como mucha gente los conoce es para que el acrílico o el monómero no se cristalice yo la uso siempre tengo en todos los pasitos de monómeros tengo una bolita ok voy a utilizar estos tips que me envió también mi amiguita mossy neos para hacerles el el ejemplo este de cómo hacer la almendra esta tip obvio no tiene como almendra pues yo me la voy a imaginar como cuando uno tiene nada más unos tuquitos pues la voy a poner de esta manera hay mi cuerito termina ahí como yo le digo a esto la barriguita de mi piel lo mojo en la punta el pincel y empiezo a darle palmadita para un lado y para el otro me se empieza a acomodar con la con el cuerpo del pincel yo no estoy haciendo con la punta lo estoy haciendo con el cuerpo del pincel ok y con la punta o el ladito del pincel empezamos a marcar yo quiero terminar la parte de arriba pues la termino voy a arreglar aquí en la parte de arriba ya que esto es cuadrado y voy a continuar por eso a mí no casi no me gustan esto para hacer acrílico casi siempre esto para hacer el diseño pero la voy a utilizar para hacer el pincel entonces si ustedes quieren una almendra un poco más larga ustedes cogen el acrílico y lo ponen un poco más abajo y empiezan a subir ok yo quiero un acrílico me almendra un poco más larga pues la pongo de esa manera y con la punta del pincel pero el lateral del pincel empiezo a acomodar para que se me ponga la curva ok en este lado todavía tengo un chivito pues a plano con el pincel todo lo que tengo que aplanar aquí lo acabo de terminar que está como curviadita y la termino ok de este lado también pues ahí me falta un poco voy a coger y la voy a poner y ya está no es ninguna ciencia yo no sabía antes yo tuve que aprender pero lo cierto es que la uña se ve más estilizada con almendra que tú haciendo el diseño y poniéndole la almendra pues no le pones almendra pues poniendo el diseño acá arriba donde tú tienes el tuco tuyo o donde le pusiste el ti eso se ve asqueroso para mí mi opinión se ve feo ok y yo lo aprendí porque yo me hice una vez una uña y me quedaron horrendas al principio que estaba empezando como no sabía hacérmelas pues trataba de no dejarme dejarme el acrílico que se viera a mi uña pues como estoy tratando de cubrir mi uña pues lo que hacía era esconderlo el criquito de uña que tenía pues se veía feo porque yo pues no tengo uña no tengo nada que tenía el antuquito pues entonces aprendí que tenía que hacerlo ah pues me dejo llevar por lo menos yo lo cogí así de este truco me dejo llevar por donde termina mi cuerito mi barriguita de uña ah pues termina aquí pues hasta ahí va a llegar mi almendra y ahí empiezo a redondearla pues eso es lo que yo aprendí a hacer ahora si la quieres más larga pues tú la haces más larga y ahí ya te quedó redondita porque tú miras coge otra mezcla para que vean la diferencia voy a usar mi mix de escubido ok ay mira que lindo mira que lindo déjame recogerlo espérate y botarlo creo que lo cogí seco es que no tiene mucho acrílico esta mezcla lo voy a mojar por encima para que se quede quieto ok disculpenme que es que no tiene acrílico el mix y por eso batallo o perleo esta mezcla se llama escubido voy a poner un poco de clear a la uña porque es que el mix como no lo uso mucho pues yo no cuando son mix es que yo no uso mucho no le pongo acrílico ok yo lo estoy haciendo en ángulo yo no sé si estoy haciendo como un diseño ok es para mostrarles que se ve la uña mejor así que con el tuco ok y aquí y ya termino aquí lo voy a poner déjame cerrar esto porque me vuelvo bruta y tumbo todo voy a ponerle clear lo voy a encapsular para encapsular lo pones ahí en el área de ancla de tensión o donde terminó tu almendra y lo vas acomodando así se te hace más fácil y para abajo cuando vienes a ver no tienes tanto que limar y no peleas tanto con el acrílico para limarlo me falta un poco pues le pongo un poco más y lo limo hacia al revés lo mismo para atrás déjame acomodar esto aquí entonces yo no me leo mucho pero hay muchas personas que están comenzando y necesitan aprender ok entonces tú acomodas tu área tú 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 acrílico tú los acomodas si los quieres acomodar de manera indistinta lo puedes hacer después que tú tengas la creatividad y tengas la idea te sale la cosa no es copiar el diseño de otra persona la cosa es hacer un diseño tuyo que salió de tu mente ¿me entienden? no es que tú vengas y haces el diseño espérate déjame hacer este diseño y cuando vienes a ver no te salen los diseños porque es un diseño que te inventaste por otra persona o sea no te lo inventaste lo copiaste yo estoy poniendo el acrílico donde me faltó pues tú te das cuenta de eso ok entonces ahí quedamos voy a tapar el acrílico muchas veces y lo he dicho por experiencia y la verdad yo no me arrepiento cuando yo digo las cosas que me han pasado a mí me sucedió una vez que esta persona vino y quería su uña esta persona no tenía nada de uña nada de cama nada de nada yo pensaba que estaba jodida esta persona no tenía nada nada de cama de uña y esta persona quería una uñota más larga que las mías no sé por qué a darle briga que se seque y le sigo platicando ya voy por 13 minutos eso no puedo exagerarme todavía no suena eso quiere decir que no está seco cuando suene así es que lo está aquí tengo como pueden escuchar ok esta persona quería que yo le hiciera las uñas bien largas lo que tenía eran unos tuquitos cosa de nada te digo les digo yo le dije le advertí se te pueden salir por ser tu cama de la uña tan chiquita es uno de los riesgos que yo también me tomo o que se me partan rápido yo me tomo ese riesgo pero yo sé que me lo tomo me entienden yo no voy a romper hacerle las uñas a alguien y que yo sé que se le pueden romper las uñas o partirsele la uña incluso partirsele la de ella pues yo no me arriesgo pues yo le informo mira pasa esto ya si tú te quieres arriesgar pues es tu problema pues la persona quería las uñas de todos modos obligado pues yo se las hice no le pasó nada malo gracias a Dios pero vino al retoque cuando vino al retoque esta persona me trajo unas uñas totalmente maltratadas y me trajo las uñas que se le habían despegado o se le habían arrancado y ella se las pegó para atrás ella vino como un mes y medio después y yo le dije si se te salieron las uñas en cuanto tiempo oh se me salieron yo me di un cantazo se me salieron me las quité todas así completas y a la semana volví me las pegué pues vino a hacerse retoque con unas uñas que ya se le habían salido con un producto que ya yo no le había puesto porque yo no le puse la pega que yo usó entonces el caso es que vino y se las hizo no quería que yo le quitara la uña pero yo no le hice ese trabajo más nada yo se lo dije a ella tú me perdonas pero yo no te voy a hacer ningún diseño ni ningún retoque porque ya tú te sacaste la uña ya tú te metiste otra pega te pusiste otro es tan fea yo no voy a hacer un trabajo encima de ese para que a la semana o a los dos días de haberle puesto más acrílico encima se le salga y me llame mira se me cayó la uña por tu culpa ¿me entienden? si la persona viene con unas uñas comía o unas uñas totalmente maltratadas tú no le vas a hacer las uñas ¿ven? con una almendra el diseño se ve brutal y hace poco la voy a poner aquí encima porque está mojada yo tenía este set yo siempre guardo mis uñas tenía este set y como pueden ver yo me hice la almendra normal un color un tamaño normal cuando tú te haces la almendra mucho más larga porque tu uña es larga la uña se ve más estilizada pero ¿qué pasa? a mí no me llama la atención la uñota así de larga y la almendra está acá abajo porque yo sé que esta uña no es mía esto que está simulando lo que es la almendra simula hacer tu uña yo sé que mi almendra no llega a mitad de uña yo no me la voy a hacer hasta allá abajo aunque sea extendida o no yo no me la voy a hacer hasta mitad de uña pero anyway el punto es que con almendra las uñas se ven mucho más bonitas ok espero que los videos sean de su gran ayuda voy a tratar de seguir subiéndole más videos en esta semana así que pues será hasta la próxima y hasta el próximo video bendiciones a toditas bye